Salmanos al cielo un momento, Padre en el nombre de Jesús Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra Y nosotros estamos aquí Señor reunidos Expectantes a tu palabra Expectantes a lo que tú tienes para nosotros Recibe el honor y la gloria Recibe nuestra adoración Recibe nuestra gratitud Que hoy te expresamos con sincero anhelo De que tú te muevas con toda libertad en medio de nosotros Tú eres Dios por sobre todas las cosas Y a ti damos el honor y la gloria que mereces Señor gracias por esta oportunidad, por este tiempo Por estar aquí en medio de nosotros Recibe honor y gloria desde ahora y para siempre En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén ¿Alguien puede decir un fuerte Amén? Salude a alguien que esté cerca de usted Y que no haya venido con usted Y vamos a dar continuidad A lo que hemos estado meditando durante estos días Yo espero que esté siendo de gran bendición a sus vidas Tomen su lugar por favor, muchas gracias Saludamos como siempre a los que se conectan por internet Para seguir estas enseñanzas Este es Perdón y Amistad Denver La iglesia Y les saludamos en el precioso nombre de Jesús Y como iglesia reciban también Como siempre cordiales saludos de nuestros pastores Pastor Ana y Pastor Arturo Que se encuentran no cerca de aquí Se encuentran muy lejos Se encuentran en Kenia Dios ha estado haciendo grandes cosas En sus vidas durante estos días Y nos gozamos por las maravillas Que el Señor está haciendo Y sobre todo Porque ustedes son parte importante De este proceso De este proceso Y de este trayecto Y de estas bendiciones tan amplias Que el Señor está trayendo Así que Bendigamos a nuestros pastores Y enviémosles un aplauso cariñoso Donde quiera que ellos se encuentren Por favor Aleluya ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando el domingo? Iniciamos con una Introducción Del hombre Que se conoce como el hombre más sabio Sobre la faz de la tierra Y este hombre es Salomón El rey Salomón Y fuimos Trabajando un poquito En entender Cómo es que la sabiduría en Salomón Llegó Y Encontramos allí las escrituras que Refieren Que Salomón tuvo un encuentro Ni más ni menos que con Dios mismo Pero la actitud de Salomón Cuando tuvo el encuentro con Dios Fue muy valiosa ¿Por qué fue muy valiosa? Porque Ante una Vamos a llamarle así Ante una oferta Por llamarlo de alguna manera Que Dios le propuso a Salomón Y de decirle Pide lo que tú desees Que yo te lo voy a dar Ustedes se encuentran que Salomón Salomón no actuó Precipitadamente Salomón no actuó De una forma egoísta Salomón no actuó De una manera Irresponsable Salomón no pensó En la destrucción Ni siquiera Ni siquiera De sus enemigos Sino que Salomón Pensó En la gran responsabilidad Que tenía delante de sí Con relación al pueblo De Dios Todos digan Pueblo de Dios Dígalo otra vez Si yo les dijera Que A ver si Lo capta Que todos los grandes Patriarcas Líderes espirituales Nacieron Para cumplir una tarea En su vida ¿Creerían eso ustedes? Yo creo que no Se me quedaron viendo Como una pregunta Como que no fue muy clara ¿Podrían ustedes creer Que Los grandes Líderes Nacieron Porque Dios Les dio una asignación Una asignatura Que cumplir Durante su vida Ahora estuvo mejor Quiere decir Que Salomón Escucha Quiere decir que Salomón Cuando ve delante De sí La gran tarea Que tiene por delante Entre tanto Que no la veía Delante de sí No sintió Ninguna necesidad De clamar Al cielo No sé si me comunico Pero cuando vio La gran necesidad Y no era una necesidad O una responsabilidad Muy de él Era una Escucha Era una responsabilidad Del pueblo De Dios Entonces cuando El pueblo De Dios Está delante Salomón Se siente Muy pequeño Con relación A la gran tarea Que tiene ¿Me explico? Hoy en día Hay personas Que se sienten Muy grandes Para la tarea Que tienen Eso es lo que Me ofrece usted Uf Eso no va Con mi persona En el ministerio Usted quiere Que yo empiece En el ministerio Acomodando Las sillas Eso es poca cosa Para la gran persona Que yo soy Salomón Vio la tarea Tan grande Y él se miró A sí mismo Tan pequeño ¿Notan la diferencia? Creo que no Nadie me dijo nada ¿Notan la diferencia? Entonces La actitud De Salomón Tuvo un valor Importante Delante De los ojos De Dios ¿Me están Escuchando? Porque La actitud De Salomón No fue Una actitud Arrogante No fue Altanera No fue Soberbia No fue Prepotente No fue Egocéntrica No Fue una actitud Humilde Respetuosa Y temerosa De Dios Cuando alguien Mira La gran tarea Que tiene Y él a sí mismo Se mira Dios mío ¿Qué voy a hacer Con esto Que me acabas De dar? ¿Cierto? Es un gran desafío Es un gran reto Pero no deja De ser Una gran responsabilidad Y cuando tú Afrontas Y enfrentas Una gran responsabilidad Con el temor De Dios Creo que empezaste Con el pie derecho ¿Por qué? Salomón No así lo hizo Salomón En vez de Tener una respuesta Precipitada Tuvo una respuesta Muy Precavida Y le dijo El Señor Dame Un corazón Entendido Dame sabiduría Ahora ¿Usted se acuerda Lo que dice El libro de Proverbios En el capítulo 1 Verso 7 Lo estudiamos También el domingo Está diciendo Una recapitulación Rápida Dice que El principio El comienzo El inicio De la sabiduría Es tener temor De Dios Y definimos Y definimos Que la palabra Temor Lo que realmente Quiere decir Es Respeto Reverente Respeto Reverente Pero también Que Exactamente Allí Es donde El comienzo A ser sabio Se origina Cuando Cuando alguien Tiene Un temor Reverente A Dios Ahora también En Proverbios 8 13 Se describió Literalmente Lo que El temor De Dios Es Nota El temor De Jehová Es El temor De Jehová Es Empieza A definir Aquí Cuando menos Cinco Cosas Pero la palabra Clave Es Aborrecer Todos digan Aborrecer Otra vez Una vez Más Aborrecer Es Amar Menos Es Amar Menos No es Amar Igual Es Amar Menos Es darle Menos Valor Aborrecer Puede ser Sinónimo De Odiar Puede ser Sinónimo De Detestar Puede ser Sinónimo De darle Un valor Menor Por eso El texto Dice El temor De Jehová Es aborrecer Aquí Cuando menos Cinco Cosas Uno Que cosa El mal Que más Que más Sigale En resumidas cuentas Lo que podríamos Concluir Es que El temor De Dios Aparte de que Es un respeto Reverente A Dios Es Saber Amar Lo que Dios Ama Y saber Aborrecer Lo que Dios Aborrece Cuando esto Está En operación En nosotros Estamos En el centro Escucha En el centro De la voluntad De Dios Estamos En el centro De su protección Estamos En el centro De la seguridad Estamos En el centro De la prosperidad Estamos Protegidos De cualquier Acechanza ¿Por qué? Escúchame No puede Y lo hemos visto Una y otra vez En otras ocasiones Si tú dices Que Dios Nos ama Por igual Yo te digo Es cierto El amor De Dios Es incondicional Pero si tú Me dices Que Dios Nos bendice Por igual Te digo No es cierto No, no es cierto Porque las bendiciones De Dios Están sujetas A nuestra fe O a nuestra obediencia Nada tiene que ver El amor de Dios Aquí El amor de Dios Es incondicional Él te ama Porque le plazó Amarte Y punto Y tú no No, no Incluso Nada puedes hacer Para que Él te deje de amar Eso es hermoso Eso es hermoso Nada que hagas Escucha Nada que hagas Impedirá Que Él te siga amando Pero en el campo De las bendiciones Del Señor No es lo mismo En el campo De las bendiciones Del Señor Escucha Están sujetas A tu fe Y a tu obediencia El Salmo 34 Leímos También Y quiero Enfatizar esto Salmo 34 Vamos a leer Desde el verso 1 Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En Jehová Se gloriará mi alma Lo irán los mansos Y se alegrarán Engrandeced a Jehová Conmigo Y exaltemos Aún a su nombre Busqué a Jehová Y Él me oyó Y me libró De todos mis temores Los que miraron A Él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó A Jehová Y lo libró De todas sus angustias Verso 7 Préstale mucha atención Por favor Y me gustaría Que lo lean fuerte Todos Que dice Ahora yo te voy a hacer Una pregunta El ángel de Jehová Acampa alrededor De todos Eso quisiéramos Que diga Pero el ángel De acuerdo a esta escritura El ángel de Jehová No acampa alrededor De todos De todos ¿Cuáles? De todos los que Le temen ¿Y quién es el que Le teme a Dios? El que ama Lo que Dios ama Y el que aborrece Lo que Dios Aborrece No puede Escúchame No puede El Cristiano El hombre O la mujer Del Señor Déjame ponértelo así Jugando con el pecado Y pensar que no habrá Consecuencias ¿Si me comunique? No puede El hombre Pensar O la mujer Pensar Que jugar con fuego No le va a generar Un problema Jugar con fuego ¿Qué va a generar Un día? Que te quemes Mucha gente No asocia El pecado Con Las bendiciones Del Señor Y no asocia Su conducta Irresponsable Con las protecciones Del Señor Piensa que todo Es en automático Tengo que decirte La verdad No lo es Está sujeto A cuestiones Tan interesantes Como esta El ángel De Jehová Acampa Alrededor De quienes Otra vez Por favor Dilo De quien Y que hace El ángel De Jehová Oye Dos cosas Hace el ángel De Jehová Uno Acampa Alrededor De ellos Y dos Los defiende A quienes A quienes Temen A Jehová Otra vez No solamente Empieza Tu A ver Déjame te lo pongo Así El inicio Es aquí Esta línea Esta línea Es tu inicio Y al iniciar No es solamente Quedarte En este primer paso No Hay un avance El inicio aquí Es que haya temor A Dios Tenerle temor A Dios Es Otra vez Amar Lo que el ama Y odiar Y aborrecer Lo que el aborrece Tu te preguntaras Bueno Yo quiero ser Una persona A quien el ángel Del señor Acampe a mi alrededor Ustedes quieren eso Ustedes quieren que Cuando ustedes Salgan Cuando ustedes Entren Cuando ustedes Vayan Cuando ustedes Estén El ángel Del señor Este con ustedes Siempre Y los que no Dicen nada Ustedes desearían Que el ángel Del señor Este a su alrededor Siempre Ahora la siguiente Pregunta Ustedes desearían Que el ángel Del señor Los defienda Oiga Si el ángel Del señor Los defiende Usted no va a tener Que ni meter Las manos Pero cual es El punto El punto es Que el creyente Tenga la certeza De que está Amando lo que Dios ama Y aborreciendo Lo que el aborrece Ese es el principio Ese es el principio Ese es el comienzo Pero ahí termina No Ese es el inicio De una gran aventura En el cristianismo Pero déjame decirte Algo que ha estado pasando En muchas ocasiones En algunas personas El cristianismo Lo van Sometiendo A su Forma de pensar A su estilo de vida Y no al estilo De vida De Dios O mejor dicho Al estilo De lo que Dios Dice No sé si me estoy Comunicando Hoy en día Las personas En muchos casos Como lo decía El domingo Por la tarde A lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Pero donde se perdió El discernimiento En la falta De temor De Jehová Porque ya estamos Amando más Lo que Dios odia Se trata de religiosidad No Se trata de cristianismo Se trata de legalismo No Se trata de relación Con Dios ¿Cómo voy a conocer? Escucha ¿Cómo voy a conocer Lo que Dios ama? ¿Y cómo voy a conocer Lo que Dios aborrece? Todos digan fuerte Leyendo su palabra A ver Todos los que traigan su Biblia Levántenla por favor Y los que no vamos a ahorrar Por ustedes No se crean Levanten su Biblia Y digan Voy a aprender a conocer a Dios Pero díganlo fuerte Por favor A ver Voy a aprender a conocer a Dios Voy a aprender a conocer a Dios Conforme conozco su palabra Amén Ahora te pregunto ¿Conoces su palabra? Mire Tres tristes Amenes Ahora ¿Cuál es el punto focal Otra vez? ¿Conoces Lo que Dios ama? ¿Conoces Lo que Dios aborrece? Si dices No pastor Soy honesto No lo conozco No te preocupes ¿Tienes una Biblia? No, no tengo Ahí hay para que compres La palabra de Dios Debe ser una prioridad Para el cristiano Siempre Ahora ¿Quién es el responsable De conocer? Escucha ¿Quién es el responsable De conocer lo que Dios ama? Y de conocer lo que Dios aborrece Eso Todos digan en primera persona Yo Otra vez Una y otra vez Se lo voy a decir Es bueno Venir a la iglesia Es excelente Es extraordinario Es buenísimo Pero Su devoción personal Nunca la debe De descuidar Y nadie dijo amén Pero no le hace No la debe De descuidar Usted debe De procurar Por sí mismo Conocer De manera particular Al Dios Al quien usted Dice que sirve Y de quien usted es Yo siempre he dicho Que una seña Inequívoca Que alguien Nació de nuevo Usted conoce Cuando una mamá Da a luz Un hijo Si El niño Recién nacido O la niña Recién nacida De manera Instintiva Busca su alimentación Cierto o no? Y si no lo tiene Que hace? Y llora Como tal Que tal lloran? Es una chulada Verdad? Que aturde Que ensordece Que la cosa Está Crítica Si esa criatura No recibe De su alimentación Escucha Una señal Inequívoca De que alguien Nació de nuevo Es que tiene Apetito Por la palabra De Dios Yo todavía No me convenzo De que haya Cristianos Cristinos Ya viejos En el sentido De que asisten A iglesias Pero nunca Han terminado De criarse Nunca han pasado Una crianza Saludable A que me refiero A crianza A que tomaron Lechita Del pecho materno No terminaron No terminaron De criarse Es más Nunca La tomaron Y usted Encuentra Que andan Como tropel Como Perdón por la expresión Como chivitos En cristalería ¿Sabe lo que es eso? Chivos en cristalería Bueno Imagínenselo Brinque y brinque De un lado a otro Porque no tiene Solidez En su Alimentación Entonces Escúchame No puedo decir Que toda la gente No Yo no voy a generalizar No, no, no 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 estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que hay una señal Inequívoca De cuando alguien Nació de nuevo Hay un apetito natural Por la leche espiritual No adulterada Que es la palabra De Dios Repito ¿Cómo voy a conocer Lo que Dios ama? ¿Cómo voy a conocer Lo que Dios odia? En su palabra El responsable De leerla Y de alimentarse A sí mismo ¿Quién es? A ver A la cuenta de tres Y parejitos Díganlo fuerte ¿Quién es? Dios Ay que bueno Que no es el pastor El pastor Y los pastores Somos encargados De preparar Un alimento General Para la Congregación Y que ustedes Lo coma Lo disfrute Se deleite Y quede satisfecho Con él Pero el alimento Individual Es responsabilidad Suya ¿Cuántas veces No nos hemos topado Con personas Que dicen Ay es que yo no sabía Que era malo ¿Y por qué no sabías? Porque nunca leíste La Biblia Hay personas Que te llegan Con estas preguntas Pastor ¿Es bueno ir A los que leen Las cartas? ¿O es malo? Y dices tú Pues a que iglesia Vas Estás aquí conmigo Entonces yo soy El responsable De lo que comes Y no sabes Si es bueno O es malo No sabes Lo que Dios ama Y no sabes Lo que Dios Aborrece ¿Cuál es la confusión General En la gente En la actualidad Ah todo el mundo Lo hace ¿Por qué yo no? ¿Cuál es la lucha Que los jóvenes Tienen? En la escuela Los estándares Y las tendencias Sociales Van marcando Un ritmo Y entonces Se ven ellos Impedidos Se ven opacados A veces Se ven presionados Algunos de ellos Ceden A las presiones Sociales Porque no tienen Una firmeza En su interior De saber Que es lo que Dios Dice Si Y que es lo que Dios Dice No Porque no conocen La escritura Entonces nosotros Como adultos Como padres Como pastores Tenemos la responsabilidad De instruir De enseñar De entrenar Instruye Al niño En su carrera En su camino Y cuando lo fuere viejo No se apartará De ella Pero el día De mañana Él El que está Siendo instruido Tendrá Su deseo Tendrá Su vocación Tendrá El anhelo De conocer De experimentar De nutrirse De la palabra Para que cuando Se enfrente a situaciones Donde no está mamá Ni papá Ni el pastor Sepa hacerle caso Al Espíritu Santo Que nunca lo deja Y que ahí está Que es lo que nos hace Otra vez Volvemos al punto Porque Salomón Pudo ser el hombre Más sabio Porque Salomón Tenía la Habilidad Dada por Dios Sobrenatural De discernir Entre lo bueno Y lo malo Porque tuvo temor De Jehová Y ese temor Lo llevó A tener Fíjate Impresionantes Resoluciones Por una parte Pero por otra parte Él no se preocupaba En un sentido Literal De Perseguir Las riquezas De andar Detrás De las riquezas De andar Detrás Del dólar Sino que Las riquezas Andaban detrás De Él Porque Dios Le dijo Mira Me encantó Como Fue El estado De tu corazón Vaya conmigo A la escritura El primer libro De Reyes Capítulo 3 Ahí en el verso 11 El verso 10 Dice Y agradó Delante del Señor Que Salomón Pidiese Esto Y le dijo Dios Porque has demandado Esto Y no pediste Para ti Muchos días Ni pediste Para ti Riquezas Ni pediste La vida De tus enemigos Sino que Demandaste Para ti Fíjate Inteligencia Para oír Juicio He aquí Lo he hecho Conforme a tus Palabras He aquí Que te he dado Diga conmigo Te he dado Otra vez Dígalo fuerte Te he dado Corazón Sabio Y entendido Tanto Que no ha habido Antes de ti Otro como tú Ni después de ti Se levantará Otro como tú Y aún también Te he dado Las cosas Que no pediste O como se enfatiza Hoy en día En que el cristiano No debe de andar Pidiendo riquezas Y yo digo Estoy de acuerdo No debes andar Pidiendo riquezas Debes vivir De acuerdo A los principios De Dios Y las riquezas No las tienes Ni siquiera que pedir Las riquezas Te empiezan a buscar A ti Y si Dios Se las da Pues gózate ¿Tú crees Que Dios Te quiere Te quiere Tener en carencia? No Lo que Dios No quiere Es que tu corazón Se ponga en ello Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero Cuando el corazón Se puso allí Ya desplazaste A Dios Del primer lugar Le diste prioridad Al dinero El dinero El dinero No es el problema Es el estado De tu corazón Con relación Al dinero ¿Tenía problemas Salomón Con las riquezas? No No Aún también Te he dado Las cosas Que no pediste ¿Me pediste riquezas? No señor Pues ahí te van De todos modos Discúteme A ver Alégame Salomón Si yo te quiero Bendecir ¿Qué? Se va a poner el vaso A discutirle Al creador Por favor Pero ¿Cuál es lo que dice La escritura? Fíjate Vamos otra vez Al verso 11 Verso 10 Perdón Y agradó Todos digan Y agradó ¿Qué agradó? Agradó Delante del Señor Que Salomón Pidiese eso ¿Qué pidió Salomón? Pidió un corazón Sabio y entendido Porque Salomón Dijo No puedo yo Con este pueblo Tan grande Es una responsabilidad Muy grande Muy gigante Yo no sé Ni cómo entrar Ni cómo salir No pidió para sí No fue egoísta No fue Atrabancado No fue Envidioso No Fue sensato Fue prudente Fue cauteloso Fue prudente Fue inteligente Fue sabio Porque tenía un corazón Que quería amar Lo que Dios amaba Y aborrecer Lo que Dios aborrecía Hay mucha gente Que hoy en día Pregunta Oye Y si me tomo Una pala calor Será pecado Y si me tomo Dos Y si me tomo Tres Y si me visto Así será pecado Y si me subo El vestido Hasta acá Será pecado Y si me la bajo Hasta allá Será pecado Y si me peino Así será pecado Y si me peino Así será pecado Dice el Señor Yo pondré Mis leyes En tu corazón Escucha Yo pondré Mis leyes Y mis estatutos En tu corazón Y cuando yo te diga A ti Por aquí no Hazme caso No voy a escribir Unas tablas Así delante De ti Para que veas Esto sí Esto sí Esto sí Esto no Voy a escribirlas Aquí dentro Y tú vas a tener Una dirección Poderosa Que se llama Espíritu Santo Espíritu Santo Y cuando tú Desobedeces Al Espíritu Santo Se va a contristar Y te vas a sentir Terrible Yo les he contado Esta historia Espero que Le preste atención Una vez más ¿Alguna vez Usted se ha equivocado En tomar una decisión? Yo el primero Ahora voy a hacerlo De otra manera ¿Usted ha pecado? Si usted dice Yo no pastor Vamos a Por aquí tenemos piedras A ver ahorita Vamos a agarrarla Nadie puede decir Que no ha pecado Si decimos Que no hemos pecado Le decimos Al Señor Tú eres mentiroso Y la verdad No está en nosotros Hace un buen Número de años El obispo Saúl González Que era nuestro Pastor En vida Les he platicado Esta historia Quizá la he escuchado Ya La repito Hoy Regularmente Los asuntos De Si alguien Venía con él Para Alguna atención Médica Algún Tratamiento Generalmente Me los mandaba A mí Me los delegaba Y entonces yo Le daba el seguimiento Que correspondía Los llevaba A veces La mayoría de las cosas Eran situaciones dentales Que alguien tenía algún problema En sus dientes Y entonces nos decía Llévalo con El dentista Fulano de tal Y bueno Yo generalmente Así lo hacía Resulta que en una ocasión Uno de ellos Llega Y me dice Fíjate que El pastor Me mandó contigo Para que El doctor Fulanito de tal Me haga un presupuesto Por lo que Traigo aquí En mis dientes Casi siempre Escucha Casi siempre El procedimiento Era Me daban el presupuesto Yo lo Hacía saber Al obispo Y el 99.9 De las veces El obispo Lo aprobaba Se me ocurrió La brillante idea A mí A ustedes no se le ocurren Brillantes ideas Se me Se me ocurrió A mí La brillante idea De pasarme Ese pasito El 99.9 De las veces Siempre dice Que sí Es de seguro Que hoy va a decir Que sí también El médico Me pregunta A mí ¿Está autorizado El presupuesto? Y yo le digo Sí, adelante Oh, surprise Estábamos un día Reunidos todos En casa Y estábamos hablando De que Yo ya soy ministro Ya estoy Pastoreando Ya tengo gente A mi cargo Ya estoy enseñando En la casa pastoral Estábamos todos Ya a punto De tomar los alimentos Y timbra el teléfono Yo digo ¿Para qué timbro el teléfono? Y otra cosa Generalmente El obispo No contestaba El teléfono Lo contestaba Alguien más Y ya decía ¿Quién era? Pues ese día Lo contesta él Era el doctor Padilla Así se apellida El doctor Lo estoy haciendo Fama Padilla Y entonces Dice Oye ¿Cuándo me van a traer El anticipo Del presupuesto Del muchacho Fulano de tal Que me autorizaste Que lo hicieran? Y dice Y entonces Le cambia la cara Al obispo Y los que se acuerdan Tiene una expresión Muy fuerte Y muy firme Puso así la cara Y dice ¿Qué? ¿Quién te autorizó? Y pues Yo ya cuando escuché De eso Dije Y parecía Que yo escuchaba Mi bello nombre Por el teléfono Nunca lo escuché Pero haga cuenta Que lo escuché Bien clarito Y voltea El obispo Y me dice Ernesto Que tú autorizaste Esto, esto y esto Le dije que no Como los meros buenos Me acobardé Me dio temor Me dio vergüenza Y dije Que no Supe desde ese momento Que mentí Y el Espíritu Santo El gozo que tenía Se esfumó Terrible Empecé a sentir Una especie de agonía Comí Porque tenía que comer Eso fue Viernes por la tarde Le digo algo Ya no dormí Siquiera No pude dormir Era estar Con eso en mente Mentí Mentí La tristeza Me empezó A embargar Me empecé A sentir De lo peor Casi 24 horas Después Voy y toco La casa Del obispo Y ya no pude más Dije Me permite una palabra Me dijo Si Dije Yo autoricé El presupuesto Perdóneme Le mentí ayer Lo que hizo el obispo Fue abrazarme Llorar conmigo Y decirme Ernesto Como quisiera Que haya más personas Como tú Que a pesar de que Se equivocan Saben dar la cara Por sus errores Y enfrentarlos Dije Perdóneme En el nombre De Jesús De Nazaret Perdóneme No lo vuelvo a hacer ¿Qué quiero decirte Con esto? Escúchame Mi hermano La mentira Es algo que Dios ama Díganlo fuerte Por favor No Dios no ama La mentira ¿Cuánto cristiano Conoces tú Que miente Con tanta facilidad Hoy en día? Escúchame Y no hay un sentimiento De culpa Es como si nada pasó Mienten Y a veces Delante de ti Pero no son capaces De reconocer Que se equivocaron Y enmendar la situación No me siento orgulloso De haber mentido No Es algo que me avergüenza Pero como lo dio Gracias a Dios Que el Espíritu Santo No me dejó Y que me llevó A confrontar La verdad Y aunque la verdad Era dolorosa La verdad Me hizo libre ¿Cómo es que tengo Temor de Dios? ¿Porque nunca me equivoco? No Porque a pesar Porque a pesar de que me equivoco Escucha Busco Enmendar Mi camino Y empezar a amar Lo que Dios ama Y a odiar Lo que Dios Odia ¿Cómo quisiera? ¿Cómo quisiera que Que el Espíritu de Dios Tome estas palabras Más profundamente De lo que yo Pudiera decirte Y que dejemos Un aplauso fuerte Al Señor Vamos a hacer un break ¿De cuánto? Cinco minutos Tómense un tiempo Cinco minutos Y regresamos Para continuar ¿Les parece bien? Muchas gracias Gracias